Un nuevo partido extremista ha sido fundado este jueves en Hungría. Su nombre es Amanecer Húngaro. La justicia no ha dado todavía su visto bueno a la formación. András Kisger-Gey, su presidente, ha asegurado ante la prensa que publicarán en su página en la red el origen étnico de los miembros de la formación. Amanecer Húngaro exige la anulación del Tratado de Paz de Trianón, firmado tras la Primera Guerra Mundial. La formación reclama los territorios que pertenecían a Hungría antes de 1920, pero no solo. Todo el mundo en Hungría debería tener derecho a protegerse, a proteger a su familia, sus valores y sus propiedades. Lucharemos por el derecho a que todo el mundo en Hungría pueda tener un arma. Esto es lo que hacía este hombre el año pasado en una reunión del partido ultraderechista Jovic. El vídeo fue publicado en YouTube por un blog de izquierdas. András Kisger-Gey sigue siendo hoy miembro del Parlamento húngaro. Los miembros del nuevo partido están relacionados con organizaciones paramilitares responsables de haber cometido crímenes violentos. Amanecer Húngaro pretende ahora unificar pequeñas organizaciones paramilitares tras la ilegalización de la famosa Guardia Húngara, brazo paramilitar del ultraderechista Jovic. La Guardia Húngara se dio a conocer por atemorizar entre 2007 y 2009 a la población gitana, organizando desfiles por sus barrios y actuando como un cuerpo de policía. Los fundadores de Amanecer Húngaro son antiguos miembros de Jovic. Según responsables de este partido, muchos de ellos fueron expulsados de la formación por intentar dividirla. Sin embargo, según la prensa húngara, estos hombres habrían descubierto que Xanad Segadi, uno de los líderes de Jovic, tenía orígenes judíos. Segadi es hoy eurodiputado independiente. Jovic consiguió en las últimas elecciones generales el 17% de los votos a su favor y, según algunos sondeos recientes, hoy sería el partido más popular entre los jóvenes. De cara a los comicios que tendrán lugar en seis meses, Jovic intentaría ahora suavizar su imagen. Cada vez más y más organizaciones abandonan Jovic, asegurando que el partido con representación parlamentaria desde 2010 no es lo suficientemente extremista. Sin embargo, la extrema derecha europea, que intenta organizarse de cara a las elecciones de 2014, tampoco lo acepta al considerarlo demasiado radical.